Bueno, vamos a iniciar con el segundo tiempo. Himpux FC versus Sonsonate Federación. 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 Dale, dale, hay que presionar, hay que presionar ahí Por lo menos Por lo menos el único bueno que tenga este ñago Hay un perro que tenga la mano Lleva la media, güey Lleva a Heber 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 y y y y y y y y y ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagate, peso! ¡No, no, te mire, nuestro! ¡Ya, loco, ya! ¡Calmate, loco de pedo! ¡Eh, pato! ¡Eh, eh! ¡Calmate, ma! ¡Ya dijo que se calmara, ma! ¡Calmate, calmate! ¡Calmate, abandos! ¡Joder, hombre! ¡Qué está haciendo, abandos! ¡Joder, hombre! ¡Blanco, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, blanco, ya, ya! ¡Tanquilo! ¡Qué está haciendo, abandos! ¡Jugemos, hombre! ¡Jugemos, hombre! ¡Jugando! ¡Estamos jugando! ¿Quién te está diciendo algo? ¡Blanco! ¡Qué yo te voy de entre la barrera, abandos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pues todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Blanco! ¡Blanco! y hay un dramático problema entre jugadores no se ponen de acuerdo tanta cosa para el gol tanto drama para nada para que vayamos a los partidos y y vamos a pegar la primera pegarla primero suba a medio suba a medio hay que salir hay que salir déjate la sella ese vete aca aquí está el lujo pero agarran marca venga Chris ya empezaste Chris hay que agarrar tu marca hay que agarrar tu marca vino vamos 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 saludo vamos vamos ¿cara? ¿que eres? ¡ay! ¡ay! ¡Suscríbete! 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 Vamos a previsión, la wey. Ayúdale, Carlos. Flaco, flaco, flaco. Flaco. Sí, sí. Carlos, Carlos, Carlos. Lleva a atrás, lleva a atrás. Carlos. Uy, mire, lo terminado era hasta final. No, 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 no. Mira, mi papá le hace un rato para llevar a su llave. Ay, ay. Ya van tres veces. No, 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 no. No le pongas las manos, güey. No le pongas las manos. Ya movió, ya movió, ya movió. Ya, güey, ya. Ya, güey, ya. Bien, bien, bien. Bien, vete, 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 güey. Bien, vete, 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 güey. Fonte, fonte. Venga, fuera, fuera. Venga, 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 ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Beludo! ¡Acércate, acércate! ¡Cola, cola! No le digas nada allá, perro, ya sabe. ¡Ay, que jueguen allá, perro, no le digas nada! ¡Que esté solo, perro, déjale! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, cabrón! ¡Está mareando el testudo! ¡No te está mareando el testudo! ¡Nica! ¡Nica, estate delantero o estás aquí en el resto! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, cabrón! ¡Nica! ¡Nica, estate delantero o estás aquí en el resto! ¡Nica! ¡Nica, estate delantero o estás aquí en el resto! Bueno pues Otro golazo Por ahorita vamos ganando 2-0 Pero todavía falta mucho tiempo Por ahorita vamos ganando 2-0 Voltea, voltea, voltea ¿Dónde están los medios presionando ahí? Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga en la troca de acá y andamos con suerte hasta la raza viendo el fútbol aquí estamos coach segura segura 21 y ayer a falta para lo me entiendes más que cuatro partidos y va para afuera si no van cuatro partidos y para allá va para afuera nada gracias químela y adiós y 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 la peluda ya empiezan a hacer los cambios para meter tiempo también también y 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 colocadita y 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 felicidades al ganaron 2 a 0 y 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 a ver y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.